la dictadura militar, pero en Brasil siempre a veces nos pasa que la cuestión, vamos a decirlo de esta manera, la cuestión más mediática y ahistórica o poco historizada nos acerca a Brasil como uno de los espacios que ocupa y decíamos recién uno de los espacios que va a ocupar bastante fulgor o repertorio en estos próximos momentos cercanos en el tiempo, como son digamos los encuentros futboleros. Nos pasa a veces que en Brasil a veces se ve como un poco distante por no compartir digamos de esta manera la combinación del lenguaje, o sea que el portuñón ocupado en el espacio territorial del Brasil, un espacio grande en términos territoriales, pero nos pasa a veces que no podemos dialogar en los términos de pensar las construcciones históricas. De tal manera hablar de la dictadura en Brasil es hablar de las dictaduras en Latinoamérica, por eso el tema hoy se llama dictaduras en grandes o en títulos grandes, con un espacio en particular en Brasil. Brasil desde hace mucho tiempo, en 1964, allá estamos llevando la cabeza, a 1985, hace 28 años atrás, en esos procesos de 1964-85 fue gobernado sucesivamente por procesos o gobiernos autoritarios de fuerte reigambre represiva. Y es así que la caída de la democracia en Brasil tiene una estrecha vinculación con la relación a la estructura de clases del propio Brasil. Recordemos un poco, y el recordar significa volver a principio de esperanza y volver a meter a la línea de viejas columnas que en algún momento nos encontramos hablando de la historia del Brasil, hablando precisamente de la esclavitud, pero para eso vas a tener que meterte a investigarla o escucharla o leerla en otro lugar, porque hoy nos vamos a ocupar precisamente de ver las experiencias autoritarias en este espacio. Decíamos que, para recordar esto, las clases dominantes del Brasil, muy enojadas, muy molestas por los procesos de populismo a través de Getulio Vargas, construyeron, vamos a decirlo de este día, una visión fuertemente militarizada y jerárquica de la sociedad de Brasil frente a las medidas, digamos así, medidas de derecho social o de bienestar social en América Latina y en particular con el populismo. Bueno, en tres experiencias, decíamos, recordemos la columna de populismo, en México, Brasil y Argentina. Y esas medidas de populismo, o esas medidas de, vamos a decirlo en términos más económicos, de distribución social, son las que un poco molestan, un poco bastante, a las clases dominantes y a algunos sectores de las clases medias, precisamente en Brasil, la experiencia ha sido en estos términos, como también lo fue en México y como también lo fue en Argentina. Pero, en esta experiencia de Getulio Vargas en poder, en 1964, enojó mucho y mucho y mucho. Dice así que, Goulart, quien era el presidente elegido por los parlamantes y el voto social o popular, en alguna medida movilizó y puso en alerta a los campesinos brasileños y a los obreros con la preparación para pensar la relación socioeconómica que se estaba dando en los términos de optar, precisamente en esos sentidos, por la democracia de dictaduras. Cuestiones que no son, decíamos hace mucho tiempo, que no son cuestiones diferentes en estos procesos, porque en las áreas de definir la dictadura o en las áreas de definir la democracia, ambos espacios están atravesados por un fuerte conservadurismo en la antinomédica. Entonces, así mete, en los ejercicios, en Brasil, en el 64, empezaron un proceso de preparación, precisamente un poco antes, también con Getulio Vargas, para entrar en fuerte vinculación con los capitales norteamericanos que se veían afectados por las políticas claramente que habían utilizado los procesos populistas y los procesos democráticos como los de Goulart. Tal es así, mete que en el 64, hacia 1985, comienza la imposición autoritaria de un régimen burocrático. Es así que el presidente Goulart y los compiladores que decidieron de nuevo forma de gobierno, no nueva en el sentido de viejo antaño, sino nueva en el sentido que ha tomado el Estado burocrático autoritario, como fue el de Krieger, Barcena y Ondanía de Argentina, tomaron, digamos, de esta manera, la experiencia o las tendencias más conservadoras o más moderadas en algunos aspectos. En la primera instancia, la más, vamos a decirlo así, la más dura, se hablaba, se comentaba en el Brasil de una democracia que había sido arruinada por la corrupción de los políticos y se había convertido, en estos términos, como un sistema inviable de los sistemas democráticos. Y en la segunda instancia, la visión un poco más, vamos a decirlo en estos términos, moderada, se planteó que se había convertido, vamos a decirlo así, en un periodo relativamente de, vamos a decirlo así, de reorganización administrativa y económica, para luego volver a la democracia. Proceso que en Argentina conocemos como proceso de reorganización nacional. Pero, ambos sabemos, y los radioescuchos o los que están del otro lado, que los procesos de reorganización nacional, al menos para los procesos más cercanos de la historia argentina, son procesos de fuerte, de fuerte impronta represiva y de eliminación y de disciplinamiento social. Y esto no es ajeno a la historia del Brasil. Y esto lo decimos porque, en 1964, comienza un proceso a través de Castelo Branco, Castelo Branco que es el jefe militar, que podemos decirlo con una prioridad bastante cercana al Videl a nuestro. ¿Por qué razón? Porque en este proceso, Branco, entabla, digamos así, vamos a imprimir las medidas económicas, de bajar la inflación o controlar la inflación y mejorar las cuentas exteriores. Y eso tiene que ver fuertemente con los recortes sociales, los recortes sociales que tienen que ver precisamente con esto que decíamos un ratito atrás, por ejemplo, la salud pública, la educación pública, las prestaciones de seguridad social pública, etc. Y al mismo tiempo, políticamente, estamos hablando que se ponen fuera del Eitor los procesos de organización tales como los partidos, los partidos políticos, los sindicatos de la intervención en los sindicatos, el cierre de la universidad pública y dejar sensantes los trabajadores de los sistemas públicos. Hay uno que es muy conocido, que es el Sopurtado, que ustedes recordarán en una vieja columna que está ahí en Meteorolandia o, en principio, cuando hablamos de las teorías de la dependencia en América Latina. Cuestión que, si te interesa, podés seguir buscándola ahí. Y eso me parece que es muy importante mencionarlo, Mete, porque en estas experiencias hay una persona que también hace mucho tiempo le dedicamos a un momento de historia, que es Paulo Freire, porque en esta experiencia de Castero Branco, el Videla de Brasil, irrumpe también la experiencia y disciplina de los alfabetizadores populares de la línea de Paulo Freire, reprimiendo claramente a todo sistema de oposición que tenga que ver con la experiencia de organización popular. Tal es así que también en estos procesos de organización estaban los famosos médicos cubanos que habían hecho su experiencia de solidaridad en Latinoamérica. También en este proceso son expulsados del Brasil y rompiendo toda alianza que tenga que ver con la isla revolucionaria. Esto es muy interesantemente porque acá nos encontramos con un actor fundamental en la historia del Brasil, porque este actor tiene que ver con pensar, y esto es muy interesante, a diferencia de la historia de Argentina y de muchas experiencias latinoamericanas, que hay un actor central en la historia del Brasil de las experiencias y la resistencia a la dictadura, que es la Iglesia, la Iglesia Católica, la Iglesia, pero no cualquier Iglesia, la Iglesia del Tercer Mundo, que también alguna vez hablamos de esto en FMC Hidra y en la querida Rock and Pop. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia del Tercer Mundo en la historia del Brasil se posiciona de esta manera a través de los desposeídos y en ese sentido es una especie de parlamento bien ligado a las ideas de liberación nacional conducida o traducida con los procesos de empadrición en Freire. Y a diferencia de las Iglesias Católicas, tales como la Argentina, que son sumamente conservadoras, la Iglesia del Brasil tiene a los obispos del Tercer Mundo. Ars es uno, Pablo Evaristo Ars es uno, Helder en Cámara es otro, ambos cumplen los papeles fundamentales del movimiento de resistencia en este proceso de liberación junto a los desposeídos. Y eso me pareció un dato muy interesante para un poco romper la lógica de entender solamente a la Iglesia como una institución conservadora, sino que también tiene un ala que podríamos decir sumamente, con mucha potencia, sumamente admirable y que se aleje de toda la estructura conservadora de la Iglesia Católica. Y esto en Brasil ocupa un lugar muy interesante. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que la dictadura en Brasil, sostenida a través de 1964-65, no solamente estuvo ocupada por Castelo Branco, sino también estuvo ocupada por el mariscal Costa da Silva, o Es Silva, perdón, que también, digamos, fue o debió, digamos así, vamos a decirlo con estas palabras sumamente dolorosas, reprimir a la sociedad civil durante un proceso bastante prolongado en el tiempo y desarrollar las medidas económicas drásticas para reprimir a las huelgas y en ese sentido sostener el brazo armado contra las movilizaciones populares. Y aquí nos encontramos también con otro de los represores que también en la dictadura de Brasil ocupo el lugar interesante que es el presidente y general, fíjense la palabra que estoy usando, Emilio me dice que me dice, digamos, el general me dice otro de los militares interventores de los procesos de represión y disciplinamiento social en Brasil, este tiene una particularidad que además de los secuestros, además de la intervención clandestina, además de las de los sistemas de encarcelamiento y prohibición de la oposición, este tipo o este presidente vamos a decirlo así, ocupa un lugar o un plan en la política internacional porque es el tipo o uno de los que puso en diálogo a las dictaduras en Latinoamérica. Este tipo es el que un poco pone en aceite el plan, digamos así, de seguridad nacional para todo el conurbano. Tal es así que Emilio Emilio, perdón, Medici es el que acuerda con la dictadura de Pinochet, el que acuerda con Hugo Banzer en la dictadura de Bolivia, es decir, es el ideólogo un poco así de la represión en todo el continente latinoamericano, convirtiéndose en, digamos, en uno de los principales precursores de los centros de detención y de tortura, instruyéndose esto es muy interesante, instruyéndose en la desaparición de todo el continente. Esto es muy interesante porque genera una política que muchas veces la hemos manifestado con nuestras palabras y muchas veces la hemos puesto en diálogo como las distintas dictaduras se, vamos a decirlo de esta manera más cercana, se pasaban información de los secuestros, se pasaban información de la clandestinidad, se pasaban información de la vigilancia y el disciplinamiento y la tortura y la desaparición forzada de los activistas sociales. ¿Y de dónde sale este tipo? Este tipo respondía, vamos a decirlo de esta manera, a la línea más conservadora o la línea más conservadora, una especie de Aramburu, pero del Brasil. Viene de las conducciones de los ministerios de guerra y fue Emilio Emilio Medici fue, digamos, el que sucede a Costa da Silva y es el que, fíjate vos que interesante, Y es el que ocupa el gobierno hasta 1973 en el Brasil para luego darle el mando a Geisel, Geisel, Ernesto Geisel que es el que asume la presidencia en el 74 que es un poco el que en el relato oficial es el que ocupa el milagro brasilero porque es el que un poco pone en situación o pone en el proceso de industrialización más grande que tiene el Brasil que se hace a costa y sangre de la represión y los bajos salarios al campesinado y a los obreros y a las obreras del Brasil. Este tipo que decíamos recién que usted meteoro preguntaba es un poco el que expresa la fuerte la fuerte impronta de Estados Unidos en América Latina y con el fuerte consenso el fuerte consenso de estas dos personas que me decíamos recién Augusto Pinochet y Hugo Banzer en Bolivia. Es muy interesante ver cuál es la vinculación que tienen los dictadores en América Latina porque uno también encuentra cuál es el sentido de las doctrinas de seguridad en el continente y cuál es el sentido finalmente de la escuela de Panamá en América Latina. Y nosotros sabemos como como digamos como habitantes de esta historia del continente y como habitantes de esta historia en particular de la Argentina que nuestros nuestros agentes militares y y perpetradores de la violencia o dictadores como como podemos acercarlo a este término han sido muy elogiados por 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 instalar los sistemas de represión y desapresión forzada y han sido con grandes con grandes medallas de las escuelas de Panamá con grandes glorificaciones de usar los métodos de Argelia y de Vietnam y de Corea en Argentina y uno de esos o como como lo conocemos más cercanamente es los centros clandestinos de detención que en su traducción política y sociológica es terrorismo de Estado y esto muy interesantemente porque esos procesos de colonización de arrasar por ejemplo con la selva con la selva amazónica del Brasil se expresa fíjense esto es muy interesante porque tiene mucha vinculación con nuestra historia vamos a decir nuestro tema o la historia argentina porque la dictadura en Brasil paralelamente fue encauzando un ritmo de crecimiento a través de la política de industrializar que esto se llama el milagro brasileño que muchos que muchos son muy atentos y lo citan como ejemplo esto pero a veces hay que contar que ese milagro de industrialización tiene que ver tiene que ver con los procesos de matanza de las comunidades indígenas que habitan en el Amazonas tiene que ver con la construcción de las carreteras que más tarde por ejemplo hay un hecho muy interesante en el Brasil cuando se construyen las represas de Itaipú que es la represa que destruyó digamos gran parte de las comunidades indígenas que habitan o intentan habitar hoy el Amazonas y eso mete se va a ir cerrando fuertemente en el año 82 cuando el Brasil se encuentra en Latinoamérica con la mayor deuda externa tal es así que la salida vamos a decirlo así a los procesos o a la vuelta de las democracias en Argentina se llama Alfonsín allá se va a llamar el partido por el movimiento democrático finalmente en el 85 obtenga digamos la salida democrática gracias a gracias a una especie de apertura de los partidos a una especie de apertura del sindicalismo a una especie de apertura de los movimientos campesinos y de liberación a una especie de apertura de las iglesias del tercer mundo y una especie de apertura de las universidades encontramos mete ahí un escenario finalmente digamos con una postura que un poco va a introducirse o se va a traducir vamos a usar este término para encontrar un regreso a la democracia en el año 85 en el Brasil en el 85 con la toma del poder del presidente de Sarney así se llama el presidente que toma digamos la conducción de la democracia inicia digamos la etapa de los gobiernos civiles nuevamente en el Brasil recordemos que el Brasil hasta muy entrado del siglo XX vivió bajo el imperio bajo el imperio del Portugal viviendo con la doble monarquía del Portugal una monarquía que es muy interesante el proceso porque a diferencia de las colonias de Latinoamérica bajo las reformas borbónicas el Brasil como tantas historias digamos que atraviesan este continente ha sido la cuna de los cafés ha sido la cuna de los sistemas de esclavitud o de la condición de la relación de vivir bajo la la orden humana bajo la existencia de no ser un humano como es la condición de ser esclavo y el Brasil en su en su estructura tanto arriba en su extracción de oro y plata en su extracción de su tierra en su extracción de haber vivido las comunidades bajo la explotación y bajo el despojo de su tierra ha sido también la tierra de los y es la tierra de los inmigrantes anarquistas por ejemplo y los procesos del comunismo que han sido muy interesantes como han resistido al fuerte autoritarismo de los estados brasileños tal vez así que un poco un poco se entiende a veces un poco se entiende cuáles son las experiencias o cuáles son las experiencias del momento campesino por ejemplo los MST que también se han articulado con los procesos del MST que están un poco conviviendo o estructurándose en el Paraguay y algunos con algunas experiencias en Brasil pero finalmente estas son las dictaduras MST estas han sido las dictaduras que han atravesado a los hermanos brasileños y han sido digamos el resultado de muchas resistencias que han sido muy ocultas algunas y algunas digamos responden fuertemente o por lo menos hemos encontrado varias experiencias en Latinoamérica y en el Caribe varias experiencias que coinciden en la misma lógica de destrucción y con esto nos queremos poner unos plantios para ver que para ver un poco que el Brasil no es digamos no solamente es algo distante en su lengua sino que es muy cercano a su propia historia y a la propia historia latinoamericana en sí misma no solamente no solamente